Muchas veces desde los medios de comunicación nos hemos dedicado a ver detalles sobre defectos, problemas y todo lo demás, pero no vemos las cosas positivas. Y en un mundo como el que vivimos, sin nuestras cosas positivas estaríamos muertos hace mucho tiempo. Desde esas cosas positivas tenemos que enfrentar nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nuestros grandes problemas, pero la historia nuestra parece ser una historia diferente, porque si empezamos a hablar de nuestros problemas y nuestros problemas y nuestros problemas y todo lo demás, no hacemos todo, sino bajar y bajar y bajar y sin fuerza no podemos salir hacia adelante.